Borja Escalona responde a Dani desocupa y lo llama cachorrito Mira que eres tonto, eh, Crustacio, mira que eres tonto, macho Uff, es que me da una pereza, solo tu nombre me da una pereza Llevas toda tu carrera de chichinabo, aparte de sacando a caracoles Desocupando a caracoles de su casa y a pobres viejecitas Y huyendo de ciudades entre medias, por cierto Uff, llevas buscándole la boca a todo el mundo, a todo el mundo, pirando de todo el mundo Te crees el puto Mesías cuando ese lugar es mío, por favor Aquí has topado con la horma de tu zapato, cachorrito Mira que yo no me he metido en tu camino de mierda porque me la suda Pero ahora has topado en hueso Bueno, vamos por partes Querido Daniel Estevez O Estevez En cuanto a tu propuesta de friki fan cansino insistente Y por supuesto aburrido Porque supongo que hoy no tienes a ningún moro que echar de su casa Así que hoy me ha tocado a mí Bien Yo debería estar tumbado en ese sofá Arrascándome los huevos con una venezolana encima Bueno, eso lo he hecho hace tres horas Pero debería de seguir Y además, siendo rico no tengo por qué estar aquí un sábado contestando a mis fans Pero bueno, como has estado muy insistente A mí me gusta ayudar a los niños que no han tenido una infancia feliz Bueno En cuanto a tu propuesta de ponerlo en los guantes Con muchísimo gusto El dinero te lo puedes meter en el culo, cachorrito, porque tengo más que tú Pero Te voy a hacer una contrapropuesta Matiz Llámalo matiz Si tú me ganas a mí a un trivial Te daré 50.000 Que pondré encima de la mesa en billetes De 50 Porque así es como me gustan los túrulos Si no, me los das tú Pero después Me voy a subir con muchísimo gusto A que me infles la cara a hostias Y cuando acabes conmigo Acepto tu propuesta Pero si tú te quedas en ese mismo ring Esperando a que suba Oscar El de Brigada Desocupa Y después Él te da La misma que me has dado a mí Si es así Acepto tu propuesta Mañana mismo me voy para Varna O para donde mierda estés Pero con Oscar en el coche Ahora sí que sí Espero tu respuesta Huevazos Un abrazo muy fuerte Freaky Fan ¿Vosotros qué pensáis Que le responderá Dani de Desocupa En los comentarios Me podéis dar Vuestra opinión Vuestra opinión Vuestra opinión Ha Gracias.